Música 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 Muy buenas, como una de YouTube aquí Tarkos en la cámara presentando el Deprofight de Diego, que estuvo jugando este día en El regional acá en Chile que es segundo, y yo fui Católica, Satellar Ya, bueno vamos a mostrar su Resonado Bueno, los principales del mazo son los 3DN Traltair que no es nada nuevo Los 2 Scorpione y 2B La base estándar La razón principal por la que no fue su Nesto fue porque en este formato no es muy útil sobre todo contra Creepford, cuando te van a hacer el OTK te levantan el mono y el Nesto se te queda pegado en la mano, o el Necrose cuando te juegan un chuchula, te remueven el mono y el Nesto también te queda como carta muerta en la mano, eso es una noticia F1 Son la alta línea de monstruos que juegan más Una Surcher Bukumul, Dachsteel Regeki 2 Duality 3 Mystical y 3 Rotas Ya, las 3 Rotas no tenemos no hay duda, es el buscador del mazo con Delo La principal del mazo para arreglar cuando uno ya no parte con... ¿Las otras no tienen razón? ¿La Duality? La Duality era más que nada para arreglar la mano ¿Para arreglar mano? Principalmente, sirve más que principalmente cuando uno, al comienzo, cuando uno parte con DNN, siempre en el primer turn es rara la vez que uno va a ser especial Entonces, si uno puede a la Duality después de jugar con el Rota o jugar el DNN y uno tiene la posibilidad de que las 3 cartas aparezca la Alfa o alguna carta que sea útil para que el próximo turno lo pongan ¿De los hechizos o los monstruos no cambiamos nada? El satélite típico, ¿de los hechizos? ¿Cambiará algo? Yo creo que sacaría Subchart ¿Por qué? No me gustó la verdad Prefiero jugar, después poner otra trampa porque la verdad no Ahora vamos con las trampas infinitas ¿Cuál es que juega el Mazo? Son... 2 Tiendit Chain 2 Cal 2 Vanity 2 Dimension Aspecial ¿Todo a dos? 3 Alfa Ah, me va a dos Un Torrencer Un Pulsorio Una Warning Un Botonless Una Mirror Uno ACI Y lo principal 2 Minecraft The Main Ya, las 2 Minecraft The Main Eso Yo había... Igual le había de Minecraft The Main en el satélite así que no jugar mucho no sorprende pero explícanos el porqué principalmente porque el satélite tiene muy mal match con el... Crifor Ya Y también como el... en el formato actual todas las cartas todos... prácticamente todos los mazos te buscan las cartas del... del deck Cuando uno juega contra Burnin Abyss eh... el efecto del... de Scarf se añade la Turgai entonces uno le tiene la posibilidad de ya mandar la Turgai al final del turno o en el mismo caso que cuando juegan el arte de invocación en el Crifor se lo manda al... al cementerio y en el caso del Necro es principalmente para... eh... que pierda la activación de un ritual Ya... un oasis y luego de Guard 2 Ahora tengo que empezar Guard 2 ¿Por qué? ¿Cuál es su razón? ¿Y qué carta sacaría? La carta que sacaría sería la Sorcha Ya... ¿Y por qué lo hace a 2? Me sorprende que no esté a 2 en realidad Lo que pasa es que yo tenía... quise probar dos Kals y una... un Asi y una Sorcha Ya... el... porque no quería perder muchas cartas en... en Revivir ya que a veces el Saterer tiene muy malas manos no... no parte con Monstruos entonces... se tenían pegadas las Kals y de hecho la ronda que era perdí fue por lo mismo nos robé Mono y... partí con Kals con 2 Misty Kals y le cuento de qué uno hace no... no me sirvió pero preferiría jugar con un Asi en vez de una Sorcha ya... eso serían las trampas no voy a preguntar las demás cosas que son como... un poco más obvias Torrencia a algunos le gusta o no pero a mí me gusta porque... hay muchas varias horas y... y además a veces matarte tu Exit es beneficioso para ti claro... matarse al Deneb es como... es un regalo en realidad no es un... no hay que llorar por eso pero eso sería el Main Deck ¿vamos con qué hora viene? si... el otro es que el Main Deck con 41 cartas ya... ahora iríamos con el... el Extrad ¿Usted decida? el Extrad sería un Arca Omega Dark Rebellion Rhapsody Crazybox Exeton Emerald Calibur Castle Bowboy Dweller Dos Tripper Diamond y Undertale ya... el... Crazybox Crazybox Krifor el Skildrain tú ya has tenido muy mala experiencia con Krifor veces anteriores por el Skildrain que una carta... por Unicorn no muere claro no... el problema es que... ahora como juegan ahí... yo pensé que iba a tomar con Marley Cross pero... no fue así y con Krifor que yo vine preparado especialmente contra Krifor y no me tocó ni uno a veces pasa eso pero... son pequeños detalles el de Rebellion Rebellion porque era el monstruo más fuerte que podía ser el monstruo más fuerte y cuando... principalmente cuando uno jugaba contra Necro era... o Rebellion o Omega el que se lo voy a sacar a pesar de que negaba el efecto era una carta que servía para sacarse al Unicorn y... el Skalibur para el Papi el Skalibur era para todo para el Papi también para cuando uno tenía la Cal o alguna... uno Asis seteaba al final... luego uno lasteaba al final del turno al siguiente turno no tenía el impedimento del Taip para atacar con otra carta que no fuera Satella entonces uno podía pegar con el Skalibur y salía de la vía gracias a Skalibur gané uno y la otra pregunta el Diamond ¿por qué uno? no tenía espacio en el Extra estaba muy apretado estaba muy apretado y... la verdad es que... jugué contra 3 Bulllings y eché de menos al segundo Diamond fácil y... lo otro es que él quiso jugar con el Rhapsody principalmente porque cuando uno juega Mirror Matches contra Satellar removerle las N es un dolor o también contra el... el... necros removerle los espejos removerle los espejos ya es... porque la mayoría de los necros juegan con los cerros y tal juegan con dos de cada uno y el Rhapsody es... a pesar de que uno lo deja para que se lo... lo destruyan al siguiente turno ya cumplió el... ese objetivo que es removerle la... ok los rituales bueno vamos con el Zaydex yo ordeno esto vamos el Zaydex 2 Maxi 2 Trapasumbra 2 Defusion 2 Charter Ride 2 Fairy Wing 3 Trapasumbra 3 Trapasumbra 2 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 Trapasumbra Lo mejor que puedo hacer fue jugar. Charter Ride es el Necross. Fullmente Necross y esto era para principalmente Clifford. Clifford y esta. Explíquenos esta tech que estuvo hace tiempo en Estados Unidos. La adversary. Yo la quise jugar porque cuando uno juega con Chadol y le hacen la wenda, él ya tenía un impedimento de no poder hacer especial. Y esta carta se permite que pase el daño, pero tú tomas ahí la control de la wenda. Entonces... Él no se la puede sacar ya con Regeki, no se la puede sacar con... No puede ocupar la magia ya cuando se ya pasa el efecto de esta carta. Y también la tenía principalmente para ocupar contra Yosenyo. ¿Ya? Yosenyo porque los Yosenyo se van en la mano, después vuelven a bajarse. Los Darfons no sirven, los Regeki no sirven contra esas cartas. Y cuando tienen el péndulo en el campo, hincha pelota. Entonces, además, como son de nivel 4, estas cartas servían mucho para que después de tomar el control le puedan hacer algún exit con ellas. Del side deck. ¿Le cambiarais algo? ¿Algo que no te gustó del side deck? ¿Algo que no usaste? Algo que no servía... El Shadow of the Rides. El Shadow of the Rides. Al Cero, Al Huevo... A todos los cabros... También a los cabros de la tienda Next Dimension y en especial al Ceci que me dejó solito. Que los extraño. Y bien, señor. Eso ha sido todo. Recuerden comentar, suscribirse, darle like al video. Esto ha sido todo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!